Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenidos a un nuevo videíto a SMRRR Yo soy Eri, el día de hoy vamos a continuar con las leyendas, ¿te acuerdas que nos quedamos en la 7, que en realidad leí 6 porque la de la isla de las muñecas ya te la había leído? Bueno, como lo leíste en el título, vamos a comer pasticetas, las pasticetas son estas galletitas, ay, mira, se partió, te voy a enseñar una entera Mira, estas galletitas son como polvorones Pero saben muy, 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 muy ricas Demasiado ricas Entonces van a crujir Bueno, no es como un crujido, sino que es como Ay, no sé cómo explicarte, pero suena muy rico Mira Acá tengo mi vaso derecho Vamos a empezar Con la leyenda 8 La leyenda La leyenda de la mulata de Córdoba Esta leyenda se desarrolló durante la época de la Inquisición de la Plaza de Córdoba en Veracruz En 1618 vivía una bella mujer llamada Soledad Su origen y domicilio eran desconocidos Su belleza era tal que todos los hombres del hogar se sentían atraídos hacia ella En sus venas corría sangre negra y española Dicen que era muy buena en las artes de la medicina Podía predecir tormentas, eclipses y temblores Las pestes y enfermedades, ella las curaba con hierbas También existía gente que afirmaba que la mulata tenía pacto con el diablo Y que por lo mismo podía estar en dos lugares al mismo tiempo La Inquisición no tardó en arrestarla y enviarla a la prisión de San Juan de Ulúa Acusándola de ser una bruja Aplicándole un terrible castigo Tenía que ser quemada en leña verde y frente a todo el pueblo por acusaciones sobre magia negra Un día antes de ser quemada le solicitó al carcelero que consiguiera un pequeño pedazo de carbón Con el que dibujó un barco en la pared Al amanecer el carcelero entró al calabozo y vio a la obra de arte que había creado la mujer Le dijo que era un buen dibujo Ella le preguntó si algo le faltaba a su barco El hombre solo contestó que navegué Y en ese momento la mujer saltó al barco y desapareció en la inmensidad del dibujo El guardia quedó tan impresionado de lo que había sucedido Que murió al instante La mulata de Córdoba no fue vista nunca más Y fue ahí donde quedó plasmada esta leyenda Una de las más contadas en el puerto de Veracruz Ah, parece que ya también la habían leído chicos Es que mi cabello No me acordaba que ya lo había leído Entonces para el próximo video Voy a ver que leyenda sale ahí Para leerte las que no he leído Número 9 La leyenda de la mano de la reja Hace cientos de años en la ciudad mexicana de Ay Dios, me pican los mosquitos Es que hay mucho mosco ahorita En la ciudad mexicana de Morelia Vivía un hombre llamado Don Juan Núñez de Castro Él tenía una hermosa casa ubicada en la calzada de San Diego El señor rico e importante tenía una hija muy bella llamada Leonor Cuya madre había muerto al dar a luz Tiempo después Don Juan se casó con Doña Margarita Estrada Una mujer proliambiciosa que estaba celosa de la hermosura de su hija astra Leonor Por eso nunca le permitía salir a ningún lado Ni asomarse A las ventanas Un día Leonor salió a dar un paseo con su padre Y fue vista por un noble caballero de la corte del virrey Que a primera vista se enamoró de ella Aprovechando el momento en que la chica se encontró a solas Se acercó a ella Se presentó y le dijo que quería cortejarla Leonor Quien nunca antes había visto un hombre tan atractivo como Eide Aceptó Sintiéndose enamorada desde el primer instante A partir de ese momento Los enamorados se reunían en secreto en la ventana de la habitación de Leonor Su pretendiente le dedicaba poemas y canciones Que le hacían soñar con el día en que se casarían Una de aquellas noches La madrastra de Leonor la sorprendió hablando con el caballero Y se sintió furiosa La obligó entonces a bajar al sótano Donde la dejaría encerrada aprovechando la ausencia de su padre Que se encontraba en un largo viaje de negocios Allí Leonor tenía que dormir en un cuartito frío y oscuro Con una única ventanilla al nivel de la calle Cubierta por una reja Como en los empleados del hogar tenían prohibido llevarle de comer La pobre muchacha sacaba su mano por la reja Implorando a las personas que pasaban que le dieran un bocado Al principio Esto asustó a mucho a la gente Que comenzó a hacer correr Toda clase de rumores sobre la mano Que aparecía desde el sótano Pero doña Margarita Tan astuta como de costumbre Se encargó de desmentirlos todos Y así pasaron largos días El pretendiente de Leonor Al no verla aparecer por su ventana Se desesperó pensando que algo le había sucedido Trató de averiguar que Que había sido de ella Pero nadie podría darle razón de su amada Disculpa mega silla Estas sillas viejas Que ya rechinan Por fin El regresó a Don Juan de su viaje Y acudió al caballero Para preguntarle Por su hija Con un mal presentimiento El le pidió que lo acompañara A su casa Y cuando encontraron a Leonor Ya era demasiado tarde La pobre había muerto En el sótano de hambre y frío Doña Margarita Fue acusada del crimen Y enviada a prisión Junto con los empleados Que la habían ayudado Y aunque muchos años Han pasado desde entonces Se dice que todavía Es posible ver una mano Válida y temblorosa Que sale por la reja Pidiendo una limosna Ho助cati I катó H comme Héctor La proja Poo O ¿Pu y es la leyenda del callejón del muerto pensaba que iba a decírselo el beso y iba a decir, ay no esa ya la leí también déjame tomar lechita chicos, tengo ganas de de donas de las Krispy Kreme otra vez a ver si se me hace volver a comerlas ok doña Simonita era la partera más reconocida de Analco Puebla 1875 en una madrugada de lluvia y neblina la buscó don Anastasio Pliego un hombre dinerado propietario del mesón de Pliego en las primeras horas de aquel día su esposa doña Juliana Domínguez comenzó a sentir los olores del parto y con prisa don Anastasio salió de su casa sin pedir a alguno de sus empleados que lo acompañara cuando pasaba por el antiguo callejón de Illescas hoy 12 oriente entre 3 y 5 poniente un maleante lo alcanzó y con espada en mano le pidió que le entregara todo el oro que llevaba consigo digamos lo asaltó sin saber que esa supuesta víctima era un consumado escrimista Abil con la espada más tardó Abil con su espada más tardó el ladrón con terminar que con Anastasio en ponerse a distancia con un salto y desenfundar su espada para contraatacar y con un movimiento atravesar el corazón del ladrón como si nada hubiera ocurrido don Anastasio continuó su camino en busca de doña Simonita con quien regresó apresuradamente a su casa pero ya no pasó por el callejón sino que tomó otro camino la partera llegó justo a tiempo para auxiliar a doña Juliana en la labor de parto y recibir a dos hermosos gemelos que desde ese momento se volvieron el orgullo de don Anastasio y de su esposa una vez que doña Simonita terminó con su trabajo el nuevo padre saldó sus honorarios y se ofreció a acompañarla de regreso a su casa pero esta vez movido por la curiosidad decidió pasar nuevamente por el callejón el cardáver del hombre que intentó asaltarlo aún estaba allí en medio de un charco de sangre y un mar de gente que rumoraba y comenzaba a armar historias posteriormente hubo quienes decían que durante la madrugada el alma del variante penaba por ese lugar y por eso comenzó a ser llamado el callejón del muerto con la intención de que el espíritu del ladrón descansara en paz los vecinos realizaron misas en su honor y uno de ellos don Marcelino y Yescas incluso mandó construir una cruz que aún puede verse en el muro de las viviendas tiempo después el padre Panchito titular de la parroquia del santo ángel custodio cerraba el templo cuando un hombre se presentó ante él para solicitarle la confesión a lo que el sacerdote accedió después de recibir la absolución de sus pecados el hombre que se cree el ladrón desapareció ante la mirada sorprendida del religioso y al día siguiente amaneció con un terrible malestar y murió después de contarle lo ocurrido a su sacristán ay chicos no sé que hay moscos aquí ay ya se acabó qué raro ¿no? entonces el muerto era como que un espíritu malo no me voy a concentrar chicos hay muchos moscos pero no oigo como el zumbido nada más siento como los piquetes o no vaya a ser mis nervios así ya los escuché y como mi clóset está calientito pues aquí se mete 11 la leyenda de la quemada durante la época de la nueva España llegó a vivir a la ciudad de México una hermosa joven española llamada Beatriz en compañía de su padre Gonzalo de Espinosa se dice que Beatriz era reconocida por su bondad y buenas costumbres sus encantos físicos llamaron automáticamente la atención de muchísimos hombres entre tantos pretendientes resaltaba un italiano llamado Martín Descopol ya que Beatriz rechazaba y evitaba a toda costa Martín loco de amor empezó a matar a cada hombre que se acercara a pretender el amor de la joven Beatriz al enterarse de lo ocurrido no pudo evitar sentirse culpable entonces una mañana despidió a todos los empleados de su lujosa casa ah no 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 despidió a los empleados de su lujosa casa dejarla sola entendí despidió ay sorry fue cuando llena de valor sumergió su bello rostro en un recipiente con carbón ardiente ella pensó que de esta manera desaparecería la belleza que atraía a tantos hombres sus gritos se escucharon por toda la calle y muchos acudieron a su asilio cuando Martín se enteró de la noticia acudió lo más pronto posible al domicilio de Beatriz y a diferencia de los demás él fue el único que no le hizo ningún desagrado por lo que Beatriz al percatarse de esta acción decidió aceptar casarse con Martín portando en su boda un velo blanco desde ahí hasta sus últimos días portó siempre un velo negro que cubría sus cicatrices chicos perdóname perdóname ya no me ya me voy a poner a cargar el aro ya no tengo batería así que lo voy a estar checando para estar prendiendo va ahí me quedan muchas galletas chicos ya no tengo luz el foco no lo quiero prender el foco de arriba porque como ha estado lloviendo mucho no sé si es que aquí hay un problemita de que hay como que se humedece el techo entonces me da miedo de que se haya humedecido la parte del foco y no sé se me vaya a a ser corto no sé no sé no sé yo soy muy miedosa en esas cosas este vamos leemos así sin sin luz vale entonces cierra tus ojos e imagina que te que me estás viendo vale aquí vamos a ver la doce la leyenda de la planchada dice dicen que en el hospital de Juárez hace muchos años trabajó una enfermera llamada Eulalia era una mujer joven y rubia que ojos claros y facciones delicadas todos la querían por su infinita amabilidad pero lo que más llamaba la atención es lo impecable que estaba siempre no había un uniforme mejor planchado que el suyo un día ingresó en el equipo un médico muy apuesto de nombre Joaquín dicen que todas las enfermeras se sintieron atraídas por él a pesar de que era un poco arrogante Eulalia no fue la excepción pero ella hizo que al doctor le costara trabajo conquistarla una vez que se hicieron novios Eulalia se mostraba muy enamorada probablemente más que él incluso había rumores de que el joven médico seguía coqueteando con otras mujeres aún así al año de ser novios Joaquín le pidió que se casaran lo que sorprendió a la joven quien accedió feliz sin embargo el médico tuvo que salir de viaje a un seminario durante 15 días en otra ciudad quedaron de planificar la boda a su regreso durante los días espera uno de los enfermeros declaró su amor a Eulalia a lo que ella contestó que no estaba disponible pues estaba comprometida con el doctor Joaquín extrañado el joven enfermero le dijo que eso no era posible pues el doctor Joaquín había renunciado una semana atrás y se había ido de luna de mil con su nueva esposa hijo de su mamá destrozada Eulalia corroboró la información en los registros del hospital y con otros compañeros a partir de ese entonces dejó de ser la enfermera dedicada que solía ser y debido al desamor muchos pacientes sufrieron a causa de su negligencia a largo plazo la joven cayó enferma y murió no sin antes haberse arrepentido de no dar lo mejor de sí en su profesión lo más curioso es que después de su muerte empezaron a surgir testimonios similares de muchos pacientes en los que indicaban que una enfermera con las características de Eulalia los atendía amablemente que aunque nadie podía distinguir su rostro todos coincidían en que su cabello era rubio y no había un uniforme mejor planchado que el que llevaba puesto por eso la apodaron la planchada que onda ya me empalaron las galletas quedaron una dos tres vamos a hacer lo siguiente voy a poner en el título sin luz ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no hay luz o sea no me acordaba de que no había cargado el aro y ya ves que en el video pasado lo dije no lo cargué hoy es el mismo día pero como salí en todo el día no lo quise dejar cargando porque no le tengo confianza entonces dije no mejor al rato lo cargo pero llegué sin batería en el celular y no lo cargué tampoco y como no tengo otro cuadrito otro cubito de esos que se usan para cargar dije ay no lo cargué bueno a ver cuánto me dura prendido yo creo ni me duró ni el intro chicos ay no qué pena pero pues no quiero dejar perder el material entonces pues lo voy a poner este ASMR de terror sin luz bueno ya no voy a comer porque ya me empalagué y no me quiero vomitar hace rato por poco me vomitaba con la gelatina pero bueno vamos a leerte las dos leyendas que quedan va ah no es cierto son tres tres leyendas las que quedan va o sea ya tres leyendas del chupacabras en los años noventa en México el suroeste de Estados Unidos y en China empezaron a suceder muertes inexplicables entre el ganado los ganaderos encontraban ovejas muertas con agujeros por los que habían sacado toda la sangre el primer reporte se dio en Puerto Rico donde encontraron ocho ovejas con tres heridas en el pecho y sin sangre los periódicos comenzaron a hacer eco de la noticia y publicaron acerca de lo que estaba pasando no solo con las ovejas sino también con caballos cabras o cerdos no lograban identificar cual podía ser el animal que mataba a los animales de esta manera por eso muchos sueños comenzaron a hacer guardia para evitar que los animales sufrieran ataques entonces comenzaron a reportarse adiestamientos de un ser que parecía un animal pero no se comportaba como uno un testigo comentó que había visto una criatura alrededor de cientos de animales muertos muchos lo describían como una criatura de entre un metro veinte y un metro cincuenta de estatura sostenido en dos piernas de grandes ojos y con garras muy afiladas otros lo describían como un lobo con ojos rojos y brillosos filosos colmillos impugas en la espalda su agresividad y su aspecto hacían que no se enfrentaran a él entonces fue cuando la leyenda del chupacabras comenzó a tener sentido aterrando aún más a las personas poco después apareció una explicación a esta leyenda los expertos que estudiaron el caso consideraron que esa pérdida de sangre podía ser debido a que el animal perforaba a sus víctimas en las zonas donde podían causar grandes hemorragias aún así faltaba conocer cuál era el animal que podía llegar a hacer eso para ello no tardaron demasiado tiempo en dar con el culpable se trataba de los coyotes pero no cualquiera de ellos sino de aquellos que enfermos de sarna habían perdido el pelo tenían la piel gruesa con heridas por rascarse mal olor y una gran ira además debido a su enfermedad eran débiles para atacar a otros animales por eso se acercaban hasta las granjas de los humanos buscando alimentos ya que eran más fáciles de atrapar esa no me da miedo de hecho en netflix está la película del como se llama chupacabras y se me hizo bien linda chicos no sé si la hayan visto el niño que se encontró que se encontró al chupacabras y que lo cuidó con sus abuelitos chupa se llamaba ok la catorce leyenda del charro negro uy dice en jalisco o tlaxcala se escucha mucho sobre el charro negro un ser fantasmal que anda por las calles para cobrar las deudas que las personas tienen con el diablo la historia habla de un ser fantasmal que lleva ese nombre por la vestimenta que porta según testimonios suele aparecer vestido con un elegante traje de charro color negro montado en un caballo negro bastante singular pues sus ojos parecen dos bolas de fuego se dice que este personaje es como el tesorero del diablo ya que se parece a personas que tienen deudas pendientes con el ay me salió una voz medio rara hace rato es mi garganta y no vayan a pensar que me estoy poseendo como se dice quien sabe como pero solo así estas personas están caminando solas por la noche detrás del charro negro hay una historia se dice que este ser fue un hombre de carne y hueso que provenía de una familia humilde el charro era un hombre ambicioso le gustaba darse sus lujos y vestir bien sin embargo sus padres no podían cumplir sus caprichos porque no tenían la economía suficiente para hacerlo eso no era impedimento para que el charro los hiciera como quisiera ya que a veces dejaba de comer para ahorrarse unos pesos y comprarse alguna vestimenta que el quería el se encontraba cansado de su pobreza ya que por mas que trabajaba nunca lograba tener suficiente dinero al tiempo sus padres fallecieron y quedo solo su situación empeoró por eso tomo una decisión que cambiaría su vida el charro invoco al diablo para pedirle riqueza y este le dijo que le concedería su deseo pero a cambio debía darle su alma el hombre aceptó sin pensarlo dos veces ya que era sumamente orgulloso y valiente con el paso del tiempo comenzó a cansarse de sus riquezas ya que no le aportaba nada a su vida un mundo de dinero bebidas y apuestas eso hizo que llevara una vida alocada pero sola el charro se había olvidado de la deuda pero un día el diablo se le apareció para recordársela él se asustó mucho y decidió esconderse el miedo era tanto que en un arranque agarró su caballo una bolsa con algunas monedas de oro y escapó durante la noche para que nadie lo viera dicen que el diablo se dio cuenta y se le apareció para decirle que iba a esperar a que él muriera para cobrar su deuda pero en vista de que él quería escapar se lo llevaría en ese momento luego en esas palabras los brazos del hombre comenzaron a secarse y la carne desapareció quedando únicamente el charro encima de sus huesos blancos y claro su caballo lo acompañaría en su castigo desde entonces el charro negro sufre tormentos en el infierno y solo puede salir de ahí para cobrar las deudas que las personas tienen con el diablo y guardando siempre la esperanza de que alguien sea tan ambicioso como él para que tome su lugar y pueda finalmente descansar en paz junto a su caballo ay no que feo gente ambiciosa ay no chicos que feo y bueno la vamos a la 15 ay no es cierto vengan son 14 son 14 leyendas ay no me acordaba no sé por qué tenía la idea de 15 pero bueno entonces ya terminamos chicos espero que les haya gustado este video sin luz ay neta perdónenme perdónenme no me di cuenta en serio discúlpenme prometo que bueno no prometo que no va a volver a pasar porque porque como ya no distingo la luz el aro porque este no me doy cuenta si se apagó o no se apagó entonces te prometo que no va a pasar al menos en mucho tiempo pues espero que te haya gustado este audio porque es un audio espero que te haya relajado si es así coméntame algo dame tu chelísimo like compártelo con más personitas y pues suscríbete a mi canal suscríbete 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 y si ya te suscribiste muchísimas gracias te lo agradezco mucho y pues nada cuídate mucho que descanses buenos días buenas tardes buenas noches la hora que me estés escuchando porque viendo no bye